hola cómo están todos bienvenidos a un nuevo vídeo más les doy la bienvenida al canal gracias por estar aquí hoy vamos a grabar un pequeño vídeo aquí les estoy enseñando unas pequeñas compras que hice como ven acá estamos en un hotel y pues se me antojó hacer un poquito de caldo de pollo voy a hacer este caldo y aquí les enseño mis compras que hice nada más compré un poquito nada más para cocinar una vez aquí está mi paquetito de tortillas disculpen que le quite el audio al vídeo en unas partes porque había mucho ruido había música y pues mejor lo quite pero aquí estamos aquí nada más compré este manojito de cebolla porque nada más voy a utilizar un poquito aquí carré galletas unas pequeñas compras que hice fideos para hacer el caldo de pollo los tomatitos el arroz nada más compré un pollo entero pero pienso ser nada más la mitad y estas son nuestras compras yo les agradezco mucho por pasar a ver estos vídeos gracias por el apoyo porque siempre están ahí pendiente de nuestros vídeos les agradezco mucho bueno acá vamos a empezar a cocinar voy a hacer este a mi estilo bueno estilo guatemala digo yo no sé pero a mí se me hace que que el caldo de pollo pues es muy rico con verduras o con fideos en guatemala casi la mayor parte de lo hacemos así con fideos la mayoría de las personas cocinan con fideos bueno vamos a ver qué hay por acá a ver si encuentro un cuchillo por acá filoso vamos a ver este cómo vamos a partir este pollo se me hace muy grande parece un pavo creo que pesa como 6 o 7 libras pero nada más voy a poner la mitad del pollo porque es mucho y pues nada más va a ser para mí como siempre les invito amigos si son nuevos acá les invito a que se suscriban que me regalen su like que comparten el vídeo y más que todo regalen su like acá estoy batallando un poquito para partir el pollo porque no el cuchillo no tenía filo o el pollo estaba muy duro no sé vamos a quitarle un poquito de cueritos siempre le quito un poquito no no le quito todo porque para que le dé un poquito más de sabor me gusta quitarle como la mitad de cuero para que el caldo salga rico y también que no salga muy grasoso acá la lumbre es rojo aquí me sale rosita o morado no sé qué color sea bueno acá ya está nuestra agua ya caliente ya vieron que ya puse los pedazos y aquí sigo cortando más tanteando le a ver cuántos pedazos voy a poner a coser este es un caldo de pollo a mi estilo cada quien tenemos la manera de cocinar de nuestro sazón miren acá ya está allá con los elotes se mira muy rico y huele muy delicioso acá ya le puse las verduritas ya nada más le voy a poner lo que he picado la cebolla tomate apio el consumé es el que le da el sabor no sé pero yo cuando hago caldo de pollo lo más principal que me gusta ponerlo es el el apio y el el chile pimiento rojo siento que sin esas sin esos dos condimentos no me va a salir a caldo de pollo mire qué rico se ve se ve que es un pollo de rancho y ahorita voy a hacer arroz voy a hacer un poquito de arroz este aparte para acompañarlo y con unas tortillitas caliente y chiles que no puede faltar el chile jalapeño chile serrano miren acá ya está ya casi ya está cocido nuestro caldo de pollo ahí hasta ya me dio hambre miren acá ya tengo ya el arroz miren arroz blanquito ya esta comida ya está lista gracias porque por haberme acompañado hasta aquí amigos es un vídeo muy cortito gracias por acompañarnos siempre miren acá ya tengo ya servido los platitos y ya se coció aprovecho aquí les dejo una pequeña vista de mi ventana así como se ve la ciudad de las vegas gracias gente hermosa regálenme su like y no olviden suscribirse así que nos vemos en el próximo vídeo gracias por acompañarnos hasta aquí que dios les bendiga mucho